El primer encuentro eucarístico arquidiocesano que lo organiza la Junta Arquidiocesana de Laicos. La misma va a tener lugar el próximo sábado 26. Digo próximo, no vecino, porque el próximo sábado es mañana. Y es víspera del Día de la Madre, simplemente. Va a tener lugar el sábado en el Colegio de las Hermanas Franciscanas, ubicado en la calle Roque Sáenz Peña, a partir de las 17 horas. Lo invitamos a partir de las 16.30 para que vayan llegando, se vaya generando el clima de entrada con alabanzas, con cantos. Y una vez podamos iniciar a las 17, todo va a culminar a las 22 horas aproximadamente. Es importante, o veíamos importante, así como propuestas que han surgido desde el Consejo de Pastoral, hacer distintos tipos de encuentros. Y bueno, una idea que surge de la Junta es justamente realizar este primer encuentro eucarístico aquí en Santiago. En primera instancia, vamos a hacer circular un material que es un subsidio para que la gente vaya recibiendo y sabiendo a lo que va a venir. La invitación es general para toda la familia, porque va a haber un espacio para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Y cuando vengan al encuentro, ya van a venir viendo algo de este material que lo vamos a hacer circular, principalmente por las redes sociales, que es por lo que uno hoy en día se mueve, se comunica. Este encuentro tiene un lema que está basado sobre, o la idea general es, Eucaristía, amor en misión. ¿Cuál era el sentido? Empaparon lo que es la Eucaristía, que nos proponga de decir, bueno, con esto ya vamos en misión. Entonces, si bien la Eucaristía nos entrega el amor, va, digamos, entrelazado a lo que es la misión. La propuesta es llegar a todos, a toda la comunidad, a toda la familia, a adolescentes, también a los niños, porque la estructura está, si bien iniciamos con cantos, también vamos a hacer talleres dirigidos a adolescentes, mayores, dirigidos a los niños, preparándonos para la adoración final que va a iniciar con la misa y culminamos en síntesis con mostrándole Eucaristía y haciendo la adoración final.